¿Qué es la lectura y escritura? Que cada uno, bien dice Rosira, tiene una forma de decir por qué. Hay días y hay tiempos en que uno sencillamente no tiene respuesta. No tiene respuesta. Pero en mi caso, yo creo que escribo porque hay mucho que recojo, que elaboro sin darme cuenta y quiero volverlo a entregar. Y al darme cuenta de que este recoger lo conmovedor, más que todo lo doloroso, lo identificable, lo particular, elaborándolo de alguna manera que quede bello, que pueda trascender, va a llegar o tendría que llegar a muchas personas, a muchos corazones. Y ellos van a encontrar una respuesta en eso. Y también después te pilla la tarea de la responsabilidad que tú dices, mira, yo publiqué, no sé, Recortando Sombra, Salve Dolorosa. Bueno, trabajando yo con niños tengo que publicar algo de teatro. O sea, esa responsabilidad que te está en las horas de insomnio diciendo, mira, si tú puedes hacer esto. ¿Quién te da esa responsabilidad? Me la da mi conciencia, en realidad. Me la da el permanecer como si en 25 horas despierta cada día y no es metáfora. ¿Por qué poesía? Cuando, bueno, digamos, el grueso de tu trabajo y como más conocida eres como poeta, siento que tú me decías que desde niña y todo lo primero que hiciste fueron relatos, cuentos. Te interesa mucho el cuento. De hecho, hay muchos de los poemas que podrían ser perfectamente prosa. También puede ser. ¿Por qué poesía? Bueno, poesía por el desafío, porque el ser humano jamás se va a ir a lo fácil. Sobre todo si nosotros, hay un test que dice, tú pasas por el bosque o por la calle que está bien transitada. Yo paso por el bosque, por los recobos, por las dificultades. Porque es un desafío y porque es un trabajo que en breve puede decir mucho. Especialmente con mi compromiso con Chiloé, porque como tú sabes, Rosita, yo soy una recopiladora de los decires, las salomas, las oraciones. Y trato eso de que esté en un intertexto de mi poema. Y trato de que no sea una cosa tan local. Trato de que se abra un camino al universal. Que ese mensaje llegue. Yo les digo a los chicos, mire, nosotros no podemos traer una palabra que esté muy usada en Arica porque no vamos a aportar nada. Pero si nosotros cauquil, refajo, no sé, las palabras nuestras las hacemos trascender. Entonces sí, algo, algo estamos haciendo por nuestra tierra y por nosotros mismos. Pero la poesía, yo creo que ha sido lo más fuerte o el tiempo más prolongado. Y cada libro ha cumplido un objetivo. No te voy a decir yo que, por ejemplo, el recortando sombras, en la misma temática, los mismos hablantes que Rabeles, no, que salve dolorosa. Cada uno ha cumplido un objetivo. Yo tengo tres libros para niños. Las Mariposas de Antonia, que ganó el Consejo del Libro, el Nacional. El Peque Reyes, que es en poesía. Que fue un, igual, un aporte del gobierno regional. Y ahora el Puerto Cauquil. En todo, enfatizando, embelleciendo, haciendo conmovedor. Todo lo que ahí se dice. Aquí son seis cuentos, aquí son varias secciones de poesía y acá siete obras para teatralizar. ¿Qué valor le das tú al reconocimiento público? Porque hay varias posturas en esto. Hay gente que, esto que tú cuentas, le pasa a mucha gente. Hay gente que no le da ninguna importancia y a otra que se le convierte en parte de su ejercicio. Es decir, que le importa mucho quién lo lee, cuándo lo lee, si salen o no en las antologías, etc. ¿Qué importancia tiene para ti el impacto de tu trabajo? Claro, a mí, para mí, tiene una tremenda importancia, una gran importancia porque yo me hice a pulso. Porque yo soy autodidacta en literatura, excepto de haber asistido al taller Aumen, de haberme guiado en parte de Don Iván, de haber leído los libros de todos los autores de Chiloé, de haberme enamorado absolutamente del trabajo de Delia Domínguez. En fin, así como de tu libro Hijo, o Carlos con su territorio, o Mario con su Haya y Pájaro. En fin, porque hay libros que son como simbólicos para mí y otros autores. Yo le doy una absoluta importancia porque los caminos que yo he encontrado no han sido fáciles. Siendo yo mujer, siendo de una familia de mucho esfuerzo. Por eso yo muestro esto con tanto orgullo, porque han sido horas y horas de trabajo. Entonces, sí le doy importancia. Para mí es el alma. Yo soy una agradecida de quien recoge algo de mi trabajo y lo pone en un lugar. Porque si yo escribo para mí, lo guardo para mis amigos, ¿qué objeto tiene? La poesía, como dice Tellier, tiene que llegar a todos. Tiene que alcanzar todos los hogares. Ojalá un hombre de trabajo o una señora de su casa de repente tomara un libro de Sonia Caicheo y lo leyera. Por eso yo no soy enredosa para escribir, soy de lo más transparente. Pero en esa transparencia hay un doble mensaje, por supuesto. No es así tan como se ve a simple vista. Pero también está la lectura transparente que la persona sí lo puede encontrar y recoger. ¿Qué relación haces tú entre escribir poesía y la educación, la enseñanza? A pesar de que estás jubilada, que terminaste como lo formal dentro de la educación. Pero yo me imagino que esa relación la sigues pensando, le sigues dando vueltas. Sí, le sigues dando vueltas. ¿Qué relación entre la escritura y la enseñanza? Bueno, siento que gracias a Dios están los profesores de lenguaje y comunicación. Un profesor de lenguaje y comunicación siempre va a ser un buscador de algo que no esté tan marcadito por un programa de estudio. Y que además, yo creo que siempre se da la oportunidad de que el profesor pueda adaptar, pueda hacer suyo lo que le sugiere el Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que estamos un poco en las manos de los profesores de lenguaje. De ellos depende gran parte el buscar en bibliotecas, el solicitar para su escuela, el preocuparse de quiénes son los autores, qué es lo que han hecho. No llegar y decir a mí me parece que este sí, que este no, sin haberlos leído. Entonces, me parece que es de vital importancia que incluso los programas trajeran ya en forma como bien determinada que hay que leerse los autores de su región, que hay que hacer un trabajo con esto, que hay que ir a entrevistarlos para conversar con ellos. Porque una cosa es que a ti te conozcan por un libro y otra es que te conozcan personalmente. Siempre se gana, se gana en el encuentro del tú a tú, del frente a frente. Bueno, tú delante lo mencionaste también como parte de tu trabajo de escritura, has hecho varias obras de teatro. Me llama la atención dos cosas. Una es que tú le asignas a la escritura un papel que es más allá de ella misma, que tiene que ver con crear conciencia, con responsabilidad. Nombraste varias veces la palabra. ¿Estas obras de teatro tienen el mismo sentido? ¿También son una especie de instrumento para formar, para educar, para llamar la atención? Para llamar la atención, claro. Resulta que hay autores, por ejemplo, en el trabajo para niños, especialmente en teatro, que dicen que el teatro debe ser solamente lúdico, juego. Pero yo me atrevo y lo hago, y está bien hecho, he conjugado las dos cosas. El niño jugando también puede decir y también puede contar lo que le falta. De hecho, acá en estas mariposas de Antonia está la obra Los chicos del puente, que son chicos que trabajan, que andan con el hip-hop, que viven cerca del puente, la mamá la salmonera, el papá se fue, uno de los chiquititos más despistados. El papá mandó una carta una vez y él cree que el papá va a venir. Le pide a su hermana que lo vayan a encontrar al bus. Para peor es tartamudo, para peor se llama, tiene el apellido Caibull, y no lo puede siquiera decir de una sola vez. Entonces es conmovedor, es fuerte. Ahora las mariposas de Antonia es un trabajo de mucha creatividad, de mucha ficción, porque las mariposas son como de luz, pero también ellos encuentran los aguasales del pantano, encuentran los seres que son oscuros, que dicen, no, nosotros somos oscuros para que ustedes puedan brillar. Y también cuestiona la poesía, como que la poesía está como con tanto simbolismo, cuando la poesía está en las casas sin ventana de los chicos del puente, la poesía está en el pan que le falta a los chicos del puente. Ramalazo de frío, tu voz en mis costillas, mariposa de escarcha, rueda viento en las calles, acero de relámpagos por tu frente, ruedan. ¿Quién, quien acomodara la tarde, la tormenta de tus pasos, desarraigando mi puerta? ¿Quién, cuando el amor tropieza y sobrescarcha, para atrizar el sueño, y esa última palabra, tan maldicha, en boca de la lluvia, a la intemperie?